Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Qualcomm informó las ganancias del primer trimestre el miércoles, superando las expectativas de los analistas en cuanto a ingresos y orientación, y ofreciendo una sólida perspectiva para su segundo trimestre fiscal. Qualcomm dijo que esperaba entre 10.2 mil millones de dólares y 11 mil millones de dólares en ventas en el próximo trimestre, por encima de las estimaciones de los analistas de 9.6 mil millones de dólares. El negocio de chips de Qualcomm reportó 8.850 millones de dólares en ventas, un 35% más que en el mismo trimestre del año pasado. El aumento de los ingresos se debió principalmente a la subida del 42% en las ventas de chips para teléfonos móviles que llegó a 5.980 millones de dólares. La compañía dijo que el crecimiento anual fue de 60% para sus conjuntos de chips Snapdragon, las partes en el corazón de los teléfonos Android que combinan procesamiento y conectividad 5G. Las ventas de chips para autos, el negocio automotriz de Qualcomm, aumentaron 21% a 256 millones de dólares. Su división IOT, que se enfoca en chips de bajo consumo, incrementó las ventas un 41% a 1.480 millones. QTL, la rentable división de licencias de tecnología de la empresa, aumentó un 10% año tras año hasta los 1.810 millones de dólares en ingresos. Con la redacción de Everto Alvarado yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV. Gracias por ver el video.